Cerca de mil niños residentes de Ciudad Profía disfrutaron de una jornada de recreación, diversión y entrega de detalles. Actividad coordinada por la Asociación de Padres de Familia y Directiva del Colegio Las Palmas. El festival de la alegría y la diversión, esta vez lo gestionó nuestro presidente de la Asociación de Padres de Familia, Don William. Y los niños lo han recibido muy bien desde el año pasado, este año lo mismo y esperamos que este festival continúe. Mediante gestión de Asociación de Padres acudieron los recreacionistas del INDER. De igual manera lograron conseguir refrigerios y kits escolares para cada uno de los menores. Tuvimos la oportunidad de haber recreado gracias al INDER a más de, yo creo que a más de 700 mil niños había hoy en el colegio. En este momento pues ya los niños están haciendo sus actividades de salón, están recibiendo detalles como estos, un cuaderno, un esfero, un borrador, un sacapuntas, un kit escolar, un pequeño detalle. Este es uno de los colegios de la ciudad que ha crecido en número de alumnos debido al incremento de la población en áreas cercanas a la vereda Las Palmas y Ciudad Profía. Por tal razón están en la búsqueda de un predio aledaño para ampliar la planta física del colegio de ese sector. Este colegio y sus alrededores es pequeño para la cantidad de alumnos o de niños que han nacido de los hijos, de los hijos y de los hijos. Ahora tenemos la mayoría de unos pasos de este colegio, la población estudiantil ha crecido, tenemos también a Pinares de Oriente y lo que creemos que a futuro puede ser el megacolegio, también es la estructura para una sede universitaria que pueda brindarle capacitación a los alumnos que salgan del colegio. El segundo año consecutivo de celebración del Día de la Alegría y la Diversión con los niños del Colegio de Las Palmas se disfrutó al máximo. La comunidad educativa espera que el próximo año el regalo sea la ampliación de la planta física de esta institución.